Muy bien, esperemos que hoy Emilio se ponga la mano al pecho, se ponga en su lugar y sepa que nosotros no podemos acudir tan rápido a comer. El mercado más próximo es aquí a la vueltita y no podemos ir porque todos los camarógrafos tienen deuda ahí. Emilio Ramírez, muy pero muy buenos días. Buenos días a todo el país, buenos días Alan, buenos días Tecide, buenos días Gonzalo. Como usted lo dijo, me encuentro aquí en las mediaciones de la Pérez Velasco, la Plaza San Francisco, donde está el mercado Lanza, obviamente aquí se puede comer muy pero muy rico. Cielo totalmente despecado en esta mañana de martes desde la tele de gobierno, una temperatura ideal para poder salir a trabajar. Cerrucho, 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 cerrucho. Siga, siga, estoy cantando solamente. Tira en el micrófono Alan, por favor. ¿Ah, sí? Temperatura ideal, pero si usted quiere saber la temperatura exacta, tiene que esperarse a que Alan vea... Muy bien Papucho, usted es un campeón, usted es un campeón. Emilio, le presentamos a Bárbara Ausa, nuestra invitada hoy en día, en marabuena. Buenos días Bárbara, ¿cómo le va? Muy buenos días Emilio, ansiosa por ver qué delicia va a desayunar. Yo estoy ansioso por ver la delicia que usted va a cocinar. ¡Epa! De delicia a la delicia hay poco trecho. Perdido. Chicos, dale mato, por favor, dale mato. Emilio, mato. Mientras estaba, para no salir al aire, estaba escuchando algunas quejas de ustedes, que yo desayuno rico. ¡A más! Ese, etc, etc. Esta Bárbara ha llegado a los míos raros hoy en día. Chicos. Emilio, no, Emilio. Algo cuando al final del programa ustedes van a comer las delitas que prepara Gonzalo. Y en este caso, ¿qué va a preparar Bárbara? Emilio, ¿puedo decirle algo abogando aquí a mis compañeros de trabajo? Nosotros ya probamos algo a mediodía. Que en cinco minutos salimos y podemos comprar algo. Usted en la mañana, brother. Es como cuando tu profesor llega al curso con aliento salteña. ¡Ay, maldísimo! Tenemos que compartir entre tantos. Emilio, ¿me entiende ahora, Emilio? Si usted comiera a las doce menos cinco, nadie diría nada porque estamos yendo a casa a comer. Pero no en la mañana. No, como has cambiado, pelota. Pero a esta hora de la mañana... Ese es muy cruel, Emilio. ¿Pero ustedes no desayunan? No, no. Así no, así no se tiene. Digo. Así no me desayunaría, es un problema. Ah, ¿sí? ¡Oh! ¡No! Ok. Quiero invitarle a toda la gente que no se pierda el programa. Mientras yo me bajo del auto, me voy al mercado Lanza y desayuno con William. ¿Se baja del auto, perdón? Estoy en el auto, por favor. A ver. ¿En el auto? Quiero ver el auto. Estoy encima del auto. Ay, Emilio. Yo juraba que estaba en la patarena, Emilio. Solo vos, Emilio, ¿no tienes eso? La magia de la televisión, a ver. Muy bien, Emilio, me encanta, me encanta Emilio Ramírez. Tú es un genio. ¿Vos más adelante, chicos? Emilio, pero más o menos un pequeño, un paneo con su cámara, por favor, para mostrar ese panorama bellísimo que usted tiene detrás del auto. Tráfico en este momento despejado. No hay mucha pasajadera, a pesar de que se esperan movilizaciones más adelante. En este momento, tráfico totalmente despejado aquí en el centro paseño. La iglesia, la Basílica Menor de San Francisco. Tenemos también, ha estado la Plaza Mayor, la Plaza San Francisco. El Mercado Lanza, la Casa de la Cultura, la Pasadera de la Pérez. ¿Qué más? ¿Qué más? Hermosa situación. Emilio, el auto también se ve. A ver, escuché, Emilio, vamos a disculpar, hermano, pero escuché mal. Hace un momento atrás dijiste, me voy a ir a comer un combo en mi mano. Sí. Cállese, vaya a echarte. Perfecto, hermano. Gracias, Emilio, que le vaya bien. Vamos a continuar con más de lo que tenemos en Guadalupe.